Más Amorra Si no me das tus caricias, igualito es para mí Si no me das un besito, igualito es para mí Porque amores en el mundo se pueden tener Cholitas, chinitas, lindas, no hay para escoger Porque amores en el mundo se pueden tener Cholitas, chinitas, lindas, no hay para escoger ¡Claro que sí! Porque amores en el mundo se pueden tener Cholitas, chinitas, lindas, no hay para escoger Cholitas, chinitas, gorditas, flaquitas, no hay para pepito ¡Eso! Y si no me quiere tu papá, igualito es para mí Si no me quiere tu mamá, igualito es para mí Si no me quiere tu taita, igualito es para mí Porque tarde o temprano, yo te robaré Todas las noches carambas, mi amor te daré Porque tarde o temprano, yo te robaré Todas las noches carambas, mi amor te daré ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque amores en el mundo se pueden tener Cholitas, chinitas, lindas, no hay para escoger Porque amores en el mundo se pueden tener Cholitas, chinitas, lindas, no hay para escoger Es como tú, echa tú, echa yo, vamos, echa